¡Los fantasmas no existen! Es verdad. ¿Quién eres? Soy la muerte. Hoy es el día de tu muerte. Debes morir. ¡No tengo la intención de matarme! Tú eres burlante, pero tengo un trabajo bien pagado. ¿Ves eso? ¿Sí? Trabajan para la mafia, almacenando residuos tóxicos. No querían que yo fuera el director general porque soy honesto. Por supuesto que lo querían, pero... Porque eres un idiota. Me voy a casar pronto. ¡Qué idiota eres! ¡Atrápame, lobo! Incluso me hizo usar un anillo de castidad. Angela dijo que no tienes que pagar. No, es que hoy me voy a colgar. ¡Vuelve a ponerte la cuerda en el cuello y muere! ¡Vamos! Tú me ayudas a vengarme. No armo un escándalo y luego me quito del camino. ¡Me mato! Está bien, te ayudaré, pero... Pero no te daré la mano. Arturo, no tienes idea de lo que estoy arriesgando. Debes tener cuidado. Angela, no está bien. Está en serios problemas. Las entidades son cegadoras de almas. Nero es lo que llamamos... ...un cegador de entidades. ¿Qué sucede? Si tú no lo sabes... Bueno, a veces tarda un poco más. Esperemos. Angela, el ángel de la muerte.